hola como están gente espero que estén muy bien bueno gente les traigo un nuevo vídeo para mi canal es otro blog les voy a enseñar cuando nos fuimos a la montaña de caminata y a coger unos pececitos para comer bueno espero que miren el vídeo completo espero que sea de su agrado apóñenme si les gusta el vídeo ya saben apóñenme con un buen like y también apóñenme con una suscripción a este canal ya que estamos muy poco para llegar a los 100 suscriptores bueno gente apóñenme ya saben compartan el vídeo con sus amigos para que miren y les dejo con el vídeo sin decir más ya saben chao bueno como podemos ver estoy acá ahí ya ya pude alcanzar a mi familia bueno estamos en un grupo de cinco personas concluido yo como podemos ver está y estamos viendo mi padre y mamá y papá y los hermanos estamos viendo el pesca dentro de la selva amazónica y y que pasó y y y y y y y Bueno todavía falta para llegar, y aquí tenemos que caminar una media hora, hasta llegar a un río pequeño. Mira este árbol, es tremendo, veniendo a mi familia, estamos haciendo búsqueda de alimento, en la selva, y aquí, en esta cuarentena, en esta crisis, no hay... No queda, digámosme ahí, money, para comprar los alimentos, pero tampoco se van a salir a la ciudad, pues nosotros estamos en el camino. Como pueden ver, solo es selva, ahí están todos y no, así que espero que nos vaya bien en esta pesca. Vamos a ir, vamos a ir carajo, vamos a ir. ¡Ting! ¡Uff! ¿Qué pensé esto? ¡Ay, qué pensé esto! ¡Es mal! Ahora nos toca subir todo eso, uff, que gansancia el carajo, ya no avanzo, ya no avanzo, ya estoy bien sudado, solo vamos a subir esa, uff, me toca hacer ejercicio, jajaja, bueno amigo ya saben, si quieren mas videoblogs de esto, y suscríbanse a este canal, ya estamos muy poco para lograrlo, sin sub, saben apoyen, falta poco, y dicho esto, seguimos, que va? ¿Dónde se fue el perro? Collares, mira, que es? Anamora Que para que es que se llama? Anamora Anamora Y para que sirves? Para hacer collares Pepe es la pena Pepe es de Anamora Que debe ser de anamora Esa es Pepe es de San Pedro No es Pepe es de San Pedro No Ahorita estamos recogiendo una Pepe con lo que se puede hacer collar María saluda D kao y el gole Bueno seguimos, seguimos grabando, como puedes ver, este es el gay de mi hermano, como ya le dije antes que estamos yendo de pesca, ya que no tenemos alimentos para consumirnos nosotros, ya que estamos en crisis, y por eso hoy decidimos salir a la selva en buscar alimentos que causarían unos peces, que vamos a coger, cuando uno coge el resultado de la pesca, va a ser tremenda, creo, no se, esta tierno, chile muy bien, pepa de chile, normalmente el que le fue a ver, hace rato es, es una pepa comestible, llamado, aquí es conocido como chile, bueno resulta que se fue a ver, estaba, digamos, cargado, y como estaba tierno, nos lo cogimos, y eso es, puede que en algún otro video les muestre, de como de la pepa de chile, ya saben, si quieren que me muestre, suscribanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, dale like al video, y así podrás ver todos los videos que yo suba, así que vlogs, pues, ya pues, puro vlogs, ya que ya se está en canal ya, y bueno, seguimos con el video, por aquí vamos a bajar, no se puede, no se puede, miren, han trabajado, están hablando en idioma ancestral, bueno, 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 gente, ya estamos llegando al buda, ahora sí lo comico, no falta es encontrar un lugar donde haya pulpeces, para comenzar a, a la pesca, vamos a agotar el, ese no sería el veneno, veneno sería, pero veneno natural, como les dije anteriormente, y ya vamos llegando al, al pequeño río de a la pesca, estamos llegando, todo, 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 un poco bastante, para que vaya, matando, matando, por abajo, para ir, aguante, se va, o sea, 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 aquí tenemos, ambi, aquí tenemos ambi, pero ambi es, que dicho es ambi, ocho y ocho y medio, AMBI, aquí tenemos vedión del ciclo, y ambi, y veneno, μ, mm j全 keinen, te duele, qué te duele, te duele, te duele, te duele, esas cosas que te han, interés, porque ya estamos mandando el veneno para que los peces se mueran y se puede cogerlos así es como se mutan y podemos ver el veneno se está esparciendo aquí ya están todos los venenos que hemos traído es raíz ya saben suscríbanse a este canal falta muy poquitísimo para llegar a los 100 suscriptores y también suscríbanse al canal de este gay que va a estar en la descripción de este video va a estar el canal de mi hermano y mi canal secundario donde pueden visitar todos los videos que hacemos y también apoyen con un like este video ya saben es totalmente gratis y solo eso y seguimos con el video aquí en esta funda vamos a llenar todo esta funda va a estar lleno de pescado de aquí va a estar así amontonado al terminar la pesca vamos a mostrar los peces a ver cuando hemos cogido pero esta funda va a estar lleno como dice no mentira no mentira apenas estar solo tres eso sí que cojo pero no pisa en la pola de babaya papá y como si quieres ser tu también un amigo como así tu esta que eso es Joder no se te vean bien ¿eh? eso 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 cae cae eso esto bájalo para todo entonces ¿no está gritando? ¡Gracias! 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 ¡Está muerto! ¡Ese pescado son resbalosos! Hola gente, este pescado se llama ñachich A ver, les muestro Lo acabo de coger recién Está fresquito Ya Está fresquito ¿Está grabando? Sí. Ah, me entiendo. Sí. Me entiendo. Me entiendo. Me entiendo. Bueno gente, esto ha sido el video de hoy, aunque no es todo, es la primera parte. Bueno gente, si quieren ver la segunda parte cuando cogemos unos pescados, les voy a mostrar cuánto cogimos de pescado, ya saben, si quieren ver esa parte tienen que suscribirse y compartir con sus amigos, ya saben, compartan para que miren el video, todo eso, y también sígueme en mis redes sociales que van a estar acá abajo en la descripción de esta vida, ya saben, sin decir más, me despido, chao chao, les quiero mucho y nos vemos.